¡Aquí voy! ¡Regresaron! ¡Guerra de Conejos! Mañana viaje de chicos ¿Seguro vas a ir? Nunca me lo perdería ¡No olvides decirle a Bug que no puedes ir al viaje de chicos! Sé que la familia es primero, pero tienes que darle tiempo a tus amigos ¡Ah, mejor olvídalo! Buscaré un lugar donde sí encaje Un lugar donde nadie me defraude ¡Damas y caballeros! ¡Sean bienvenidos al circo familiar del Gran Pavloma! ¡Wow! ¡Otro grizzly de carne y hueso! Oye, te está creciendo algo en el cuello Lo sé, se llama Alistair ¡Hola! Ahora, Bug quiere entrar ¡Wow! ¡Estoy soñando! ¡Esto es increíble! Y Dog quiere salir ¿En el bosque? Soy el único oso ¡Suena fantástico! Intercambiarán lugares por diferentes vidas ¡Saca una cámara porque está igualito! Este debe ser el lugar ¡Perfecto! Por fin, soy el único oso ¡Bug ha vuelto, amigos! Y todo el mundo se va a llevar ¡Una gran sorpresa! ¡Bug! ¿No sabes cuánto me duele haberte defraudado? ¡Ups! ¡Tú no eres Bug! ¿Qué le hiciste a Bug? Ya nunca lo verás Sobre todo porque esta noche se lo llevarán a Rusia ¿Rusia? ¿Qué es Rusia? ¡Vamos a salvar a Bug! Sony Pictures Animation te invita ¡Mira cómo lo hago! ¡Tenemos que salvar a Bug! ¡Izquierda! ¡A vivir! Una salvaje ¡Explosiva! Aventura de altura ¡Qué horror! Tres veces más divertida ¡Gracias al cielo que te encontré! Siempre serás mi mejor amigo Amigos Salvajes 3 Próximamente ¡Bum! ¡Gracias!